En el día de la calma todo era gozo y paz nuestros labios no cesaban de cantar por todas las maravillas que de ciudad en ciudad el nadareno iba dejando al caminar ¿Quién podía imaginar cuando la noche reclinó que nos mandaría a pasar a la otra orilla de la mar? Mientras él marchaba solo al monte ahora que la tormenta nos cubrió con manto de angustia y dolor dejándonos sin rumbo y sin timor sin fe y sin fuerzas para confiar En el día de la prueba todo se hace triste y gris tentaciones nos invaden si pudiéramos huir El poder de los recuerdos de la gloria de Jesús se deshace como niebla en la mañana Imposible imaginar cuando la muerte nos dejó al nadareno caminando sobre el mar Si eres tu Señor envíanos la paz Cuando en la noche un resplandor de las tinieblas tu nació Y el eco de su voz entre los vientos se escuchó Teneba no temáis porque soy yo Venid conmigo a caminar Sobre las olas de la mar Mirad siempre mi rostro Solo así podréis vencer Con la fe como calzada A vuestros pies Venid conmigo a caminar 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 Y el eco de su voz Si le ponemos atención En cada ola junto al mar se escuchará Que solo nunca estás Que solo nunca estás Que solo nunca estás Que solo nunca estás